Como el sol caliente Mi cuerpo se enciende Y se para el tiempo En cada momento que puedo verte Te daría todo Porque te quedaras Cuando no te tengo Sin tu calor yo me siento helada Eres mi delirio Eres mi condena Vivo sentenciada A ser tu amante Tu prisionera Prisionera De tu amor de tantas dudas Prisionera De tu piel, de tus locuras Prisionera Por querer besar tus labios Prisionera Voluntaria de este engaño Las noches tristes Cuando tú me faltas Para consolarme Busco tu aroma Sobre mi almohada Fueron terminales Las horas sin verte Solo me libero Cuando me llamas Si quieres verme Eres mi delirio Eres mi delirio Eres mi condena Eres mi condena Vivo sentenciada A ser tu amante A ser tu amante Tu prisionera Prisionera De tu amor de tantas dudas Prisionera De tu piel, de tus locuras Prisionera Prisionera Por querer besar tus labios Prisionera Prisionera Por querer besar tus labios Prisionera Por rotaria de este engaño Prisionera Prisionera, es tu amor de tantas dudas. Tantas dudas, prisionera, es tu piel de tus locuras. Tus locuras, prisionera, por querer besar tus labios. Besar tus labios, prisionera, voluntaria de este engaño.